Hola, bienvenidos a mi canal. Encontré esta prenda pijama en solo 3 dólares en la tienda de ropa usada. Me pareció excelente para transformarla en un disfraz de Minnie Mouse. Así que quédate conmigo. Primero quité los botones, las bolsitas que tenía y las mangas. También corté la solapa de ojales y el cuello. Después de eso, doblé la pieza a la mitad hasta los hombros y lo corté por esa mitad. Corté por los hombros y costados y las dos piezas que eran delanteras, yo las ocuparé como los traseros del vestido. Así que puse una playerita de mi niña doblada por la mitad trasera para marcar el contorno. Esta playerita es un poco floja, pero así es como quiero el vestido. Y solo marqué hasta la cintura y corté. Después, con la pieza que queda doblada por la mitad, puse uno de los patrones ya cortados para trazar el delantero. Y en el cuello le di la profundidad a mi gusto. Si tú lo quieres más cerrado, haz la curva más arriba del centro. Pasamos a la manga. Puse dos alfileres para que la tela no se mueva al cortar. Puse la manga de la misma playerita que he usado y la marqué una pulgada más grande de la costura principal, en la parte del hombro. Pero la coloqué en medio de la manga, ya que necesito darle ese toque de manga globo. Después, la uní con la línea de abajo. Y como va fruncida de los dos lados, entonces tengo que hacerla más larga. E hice lo mismo con la otra manga, tomando de referencia la manga ya cortada. Pasando a las piezas traseras, las cosí uniendo por la mitad. Dejando una pulgada abierta para que le entre bien por la cabecita. Uní por los hombros para coser. También le pasé con over. Recuerda que puedes usar zigzag para que no se deshilache. Pasando a las mangas, doblé la manga por la mitad para hacer un piquete. Y a partir de ese piquete, marqué 5 pulgadas para cada lado. Y coser un hilvanado de punto a punto. Lo que le dará el efecto bombachito a la manga. La coloqué a mi pieza delantera y trasera por el hombro, coincidiendo el piquito cortado con la costura del hombro. Y piné toda esa parte, haciendo que todo coincida bonito y perfecto. Y cosí todo alrededor. En la abertura hice un piquete. Con medio círculo. Y lo corté. Y le puse una tira de vías de una pulgada de ancho. Enfrentando el derecho del vías con el revés de la blusita. Y doblando una pequeña pestañita al inicio y al final. Y lo aseguré con pines. Todo para coser. Después lo volteé al derecho e hice dos dobleces chiquitos y cosí por toda esa orillita. ¡Gracias! Corté dos tiras blancas del ancho que mide el bracito todo alrededor de mi hija. Su bracito mide seis y media pulgadas. Pero le aumente dos pulgadas más. O sea que las tiras fueron de ocho y media pulgadas de largo con dos pulgadas y media de ancho. Y para colocar estas tiras en la manga hilvaneé el otro lado de la manga todo alrededor. E hice coincidir la tira blanca con el ancho de la manga distribuyendo muy bien todo el hilvanado. Y coloqué pines en toda esa parte para coser. Si se deshilacha mucho la tela pásale puntada de zig zag para seguir evitando el deshilachado. La tira va doblada a la mitad a lo ancho y coincidiendo con el derecho de la blusa. Cerré los costados con puntada sencilla y pasándole over. Para la faldita, descosí el dobladillo y las costuras que tenía para hacerlas más chiquitas y tener más amplia la falda. Cerré la falda cosiendo los dos extremos abiertos. E hice un fruncido con la máquina de coser del otro lado. Esto se hace ajustando la tensión de la máquina al número más alto y con el largo de puntada más largo. Una vez hecho esto, pineé la falda con el carmen de arriba, enfrentando derechos. Y haciendo que las costuras laterales de ambos coincidan. Y si hay alguna atrás, que coincida con el centro trasero de la falda. ¡Gracias! 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 Con la tela blanca corté tres tiras blancas de un ancho de una y media pulgada aproximadamente y las uní por el ancho. Y en los largos, de un lado lo fruncí y del otro hice un dobladillo. Ya hecho, lo acomodé muy bien en la parte baja del vestido, para pinearlo todo alrededor. Corté lo que sobraba, cerré esos dos extremos y lo terminé de pinear al vestido para coserlo. Hice unas presillas cortando una tira de una pulgada de ancho, juntando las dos orillitas hacia el centro y cosí con puntada de zigzag en medio. Y se las coloqué a los lados del vestido, dejando la costura de la falda en medio de esta presilla. Asegurándome que el listón blanco pasa sin dificultad. Cosí por los dos extremos con puntada de zigzag. Y para la parte de atrás, hice una misma tira pero del color del vestido y la coloqué como lo ves en el video. Para abotonarlo con un botón negro que le puse. He hecho otro tutorial de cómo hacer el cuello. No lo incorporé en este tutorial porque el video ya era grande, así que te invito a verlo. También subiré el tutorial de cómo hice las orejitas de Minnie. Espero te haya gustado esta transformación. Te invito a reciclar tu ropa sin uso en un disfraz bonito o de mucho miedo. Para este Halloween o Día de Muertos. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.